Un poquito de dinerito, así que vamos a aprender cómo podemos llevar esto a cabo. Hola amigos de Acceso Total, estoy con ustedes para compartir algunos tips de cómo podemos hacer un dinerito en este año vendiendo algunos artículos que ya tenemos en casa y fácilmente en línea. Pero hay diferentes sitios y para comenzar, como mujeres, deberíamos empezar en nuestro propio closet. En el armario tenemos ropa y zapatos que no estamos usando y fácilmente se pueden vender. Hay dos sitios que me encantan para esto. El primero se llama ThreadUp. ThreadUp te la ponen súper fácil porque ellos te mandan un kit, una bolsa donde tú simplemente llenas con todo lo que quieres vender y ellos lo inspeccionan por calidad y lo que no se vende ellos lo reciclan. Y el otro que me gusta para la ropa es Poshmark. En Poshmark puedes encontrar una comunidad de otras personas que a lo mejor tengan tu mismo estilo o compartan algunas marcas que les gusten en común y es mucho más fácil encontrar un comprador. Y para esos artículos de alta tecnología como el Sonos Soundbar, Fitbit, termostato, cámara, batidora de cocina, eso me gusta eBay. eBay te ofrece 200 listadas gratis al mes y fácilmente subes en eBay.com y subes una foto y añades una descripción y ya. Cuando tu comprador encuentres tu comprador, ellos te hacen un descuento por UPS o FedEx y fácilmente se pueden vender. Y como están aliados con ThreadUp, el dinero va rápidamente a tu cuenta. Y para esos artículos un poco más pesados y grandes como muebles o sofás, es para eso yo prefiero ir a Facebook Marketplace porque allí puedes encontrar un grupo en tu vecindario para un comprador y cuando tu comprador llega a tu casa directamente lo recoge y no te tienes que preocupar por empacarlo o mandarlo enviando. Así que espero que te hayan gustado estos tips. Hasta la próxima, no se olviden de seguirme en las redes sociales en Instagram JessyStyleMilia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Yesenia por esos consejos que de verdad son muy muy prácticos.